¿Qué es el Instituto Nacional de Contadores Públicos? ¿Qué es el Instituto Nacional de Contadores Públicos? Sí, totalmente, en realidad eso es lo que tiene el objetivo, o sea que estén actualizados precisamente todos los miembros de nuestro colegio, ese es el objetivo primordial de la Semana de Contadores Públicos. ¿Qué es el Instituto Nacional de Contadores Públicos? Nuestro socio al cual le vamos a festejar para hacer algo de promoción institucional con asistencia de los medios de comunicación para que la comunidad se entere de lo que estamos haciendo. Y el socio que vamos a festejar en este año, que es precisamente el Contador Público Certificado. Lo organizaron a esta conferencia, es precisamente nuestro socio, ¿no? Ok. Sobre todo las conferencias van a ser del 19, 20 y 21, por la tarde, hasta la tarde a las 7 y media de la noche. Entonces, esos tres días van a haber conferencias, van a venir, los expositores van a ser sobre todo del noroeste, también van a venir del centro del país y por supuesto habrá también expositores precisamente locales. Los costos son de 2.000 pesos por los socios que van a tener que aportar, con la ventaja de que si pagan antes del día 30 de septiembre se les rebaja un 25%, o sea, pagarían 1.500 pesos. Por otro lado, también como lo queremos extender a otros contadores, a otras personas, entonces estamos haciéndole la promoción de que si el socio vende dos carnets, entonces automáticamente él no pagaría nada. Pero si vende un carnet, pues no pagaría 1.000 pesos, pero si vende los dos carnets, pues automáticamente pasa gratis, ¿no? Y por supuesto una cosa que yo creo que es muy importante que se sepa, está extendido precisamente a los contadores públicos, pero se extiende totalmente al medio estudiantil, para que puedan asistir los estudiantes, porque les interesa que puedan fomentar precisamente la cultura de la actualización en el ámbito de la contadoría pública. Los eventos, sobre todo, van a ser en el Hotel Fiesta Inn, allá se van a llevar a cabo, de las 3 de la tarde hasta las 7 y media, sobre todo el miércoles, jueves y viernes. Allí es donde, pero pueden acudir precisamente, todos aquellos que estén interesados precisamente para asistir, pueden acudir a nuestro colegio, que es el evento más importante de la contadoría pública que realiza cada colegio. Pues me gustaría, o sea, que motivar o exhortar a toda la comunidad contable, ¿verdad?, de tanto de la edad académica, como de las empresas, como de todos los socios, pues que estén con nosotros, porque es el evento máximo precisamente que realiza nuestro colegio.